... Según fuentes de seguridad nacional, el posible sucesor del Chapo es Damaso o Damaso López Núñez, alias el licenciado. Este hombre fue quien habría planeado la fuga del Capo en el año 2001. Llegó a ser director de custodia y seguridad del penal de Puente Grande a finales de 1999, cuando Joaquín Guzmán llevaba recluido ahí cuatro años, aunque fue separado del cargo en septiembre de 2000, cuatro meses antes de la huida. La fuga fue del Chapo y fue el hecho que catapultó entonces a López Núñez como el hombre de todas las confianzas de Guzmán Loera, por encima del Mayo Zambada y del Azul. Desde enero del año pasado, López Núñez fue inscrito en la lista negra del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos. Luego de las marchas... Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Adiós.